Buenos días niños y niñas de sexto grado del Colegio San Juan Bosco, bienvenidos a la clase de comunicación. En esta oportunidad nosotros vamos a desarrollar una técnica de comprensión lectora que se llama el parafraseo. Ya hemos estado desarrollando con la lectura anterior hablando acerca de la educación y quiénes eran los primeros agentes de una calidad educativa. Que eran los estudiantes, ¿cierto? Hoy vamos a empezar otra lectura que también sigue hablando de la educación. Y una pregunta clave en esta oportunidad antes de la lectura es la siguiente, ¿cuáles son tus hábitos de estudio? Y en este momento yo voy a dar la oportunidad a la niña Yesenia Montoya que me responda. Yesenia, ¿cuáles son tus hábitos de estudio? Eh, resalto mucho las partes más importantes, repaso el tema y intento hacerlo lo más ordenado posible. Muy bien, muchísimas gracias Jessy. Jessy me dice que ella resalta lo importante de un texto. Eso es uno de los hábitos que ella tiene, ¿no? Resalta para que pueda comprender lo que ella estudia. Muchas gracias Jessy. Ahora vamos a pedir la participación del niño Gadiel. Gadiel, Gadiel, tú me vas a decir qué hábitos de estudio tienes. ¿Qué haces cuando estudias? ¿De qué manera lo haces? ¿En qué horario lo haces? ¿Con quién lo haces? Eso te estoy preguntando, hijito. Responde. ¿Cuáles son tus hábitos de estudio? Por lo menos uno, dime. Yo estudio de tarde a noche. Uno de tus hábitos es estudiar en la noche. ¿En qué horario? Después de cenar. ¿En qué horario? ¿La hora? Siete. A las siete, muy bien. Gadiel estudia en las noches, a las siete de la noche. A ver, le voy a preguntar a Alejandro. Alejandro, uno de tus hábitos de estudio, dime, por favor. ¿Qué hábitos tienes al estudiar? Estudiar en un lugar ordenado. Muy bien, excelente. Eso es indispensable para el estudio, hacerlo en un lugar ordenado. Muchas gracias, Alejandro. Voy a preguntarle a Kianez. Kianez, uno de tus hábitos de estudio, por favor. ¿Cuál es? Bueno, mis, creo que sería que cuando estoy en una lectura, agrado y me pongo en un ambiente silencioso, donde no haya bulla y concentrarme, que sería lo más importante. Muchas gracias, Kianez. Excelente. Para poder hacer una lectura, nosotros tenemos que concentrarnos y hacerlo en un lugar donde no haya ruido, pues nos va a permitir comprender mejor. Muchas gracias, Kianez. Ahora le voy a preguntar a Luciano Robles. Luciano, dime uno de tus hábitos de estudio. Primero hacer las tareas y después estudiar. Muy bien. Tú primero haces las tareas y después recién estudias, repasas. Muy bien. Y a Luciano, muchísimas gracias. Ahora le voy a preguntar a su compañero, Anderson Castillo. Anderson, dime una cosa. ¿Qué consejo le darías a un compañero o a una compañera que quiere mejorar en sus notas en el colegio? ¿Qué consejo le darías, Anderson Castillo? Que estudie más y que no se distraiga. Que no se distraiga. Ese es el consejo que tú le darías. Muchísimas gracias. Ahora, le voy a preguntar a Cristina. Cristina, ¿qué consejo le darías tú a un compañero que quiere mejorar sus notas? Cristina, te estamos escuchando todo el mundo y el periódico a mía. ¿Cuál sería el consejo que le darías a un compañero? Que estudia más y que repase. Que repase lo que hace en clase. Muy bien. A ver, ¿algún voluntario o voluntaria quiere manifestarme qué consejo le daría a un compañero? Tomis. Dime, por favor, te escucho. Que si un compañero está mal con sus notas, que agarre y avance todos los errores que ha cometido en las clases. Entonces, aprenda y los estudie. Estudiar mucho. Bien, si un compañero. A ver, Elías, un momento. Ahora vas a tener que acordar. Kianez dice, el consejo que le daría es que se dé cuenta en sus errores y lo corrija. ¿A eso te refieres, Kianez? Sí. Muy bien. Muchísimas gracias. Si cometo algún error, debo corregirlo para poder mejorar. Ahora sí, Elías, dime, ¿qué consejo le darías tú a un compañero o compañera? No distraerse jugando otras cosas o algo así. Muchísimas gracias, Elías. Eso es un consejo muy sabio, ¿no? Para que alguien mejore en sus notas, no debe distraerse, no debe jugar y concentrarse, ¿cierto? Muy bien. Entonces, ustedes ya me han dado algunos consejos. Pero aquí, el libro nos está proponiendo 10 consejos para el éxito escolar. Si ustedes, niños y niñas, aplican estos consejos, tengan por seguro que ustedes van a mejorar en su actividad académica, en su actividad escolar. Voy a leer la primera parte y luego vamos a leer uno por uno. Vamos a ir leyendo los consejos. Va a empezar Cristina, el consejo uno. Después Elías, después Gadiel, después Yesenia. Hasta ahí quedo, ¿ya? Dice, 10 consejos para el éxito escolar. Estos consejos te ayudarán a aprovechar, y por qué no, a disfrutar la oportunidad que tienes de estudiar. ¿Cuál es el primer consejo, Cristina? Lee, por favor, hijita. Prende tu micrófono y lee. Si no tienes el libro en tu mano, está en la pantalla. Por favor, te pido, participa. Lee el consejo uno. ¿No? Cristina, estamos esperando que leas el consejo uno. Uno, sé tú mismo y respeta la forma de ser de los demás. No tengas miedo de pensar diferente. Muy bien, ¿ves? Gracias, Cristina. El primer consejo es, sé tú mismo y respeta la forma de los demás. No tengas miedo de pensar diferente. Ese es el primer consejo. Elías, por favor, lee el consejo dos, hijo. Ya. Mantén tu salud física y mental. Come, sana y practica un deporte y una actividad artística. Muchas gracias, Elías. Miren, aquí te dice que tienes que mantener tu salud física y mental. Para ello, para que tengas una buena salud física y mental, debes comer comida sana. Debes practicar un deporte y también una actividad artística. Es muy importante. Vamos a ver el tercer consejo y le vamos a pedir a Gadiel que lea. Gadiel, te escuchamos. Identifica el o los temas que te interesan. Las posibilidades de éxito son mayores cuando encuentras aquello que te apasiona. Muy bien, aquí hay una palabra clave. Apasionate, ¿no? Debes apasionarte. ¿En qué sentido? Que cuando tú quieres estudiar, elige un tema de tu interés. O elige temas que te interesen. Eso va a posibilitar que el éxito sea mayor cuando tú estudias. Listo. Vamos a pasar entonces a Yesenia. Yesenia, tú vas a leer el consejo 4. Te escuchamos. Pon atención a la clase y pregunta cuando tengas dudas. Asegúrate de entender todo. Quedarse con una duda es mala idea, porque te ayuda a comprender. Muy bien, entonces, ¿ves? Te debes poner atención a las clases, pero si no entiendes, busca ayuda de tu profesor, de tu profesora. Busca ayuda. Pregunta. No te quedes callado. No te quedes con una duda. Tienes la posibilidad de recibir ayuda. Entonces, hazla. Busca ayuda. No te quedes calladito. Excelente. Ahora vamos a pedir a Anderson Torres. Anderson Torres, tú vas a leer, hijito, la pregunta 5. El consejo 5. Te escuchamos, Anderson. Busca ayuda cada vez que la necesites. En temas académicos o personales. Comenta tus problemas con tus familiares. Con tus familiares. Muy bien. Así como buscas ayuda del profesor para que te explique un tema, también debes buscar ayuda de un familiar o de una persona mayor cuando tú tienes un problema. No te quedes callado. Comparte lo que piensas, lo que sientes y busca ayuda. ¿Está bien? Eso es el quinto consejo. Vamos a Anderson Castillo. Él va a leer el consejo 6. Te escuchamos, Anderson. Repasa los temas fuera de clase para asegurarte de que entendiste todo y que puedes explicarlo con tus propias palabras. Muy bien. Aquí entra el parafraseo. Precisamente la clase B. Cuando tú ya terminas la explicación con el profesor, se terminó la hora de clase, no queda ahí en la tarde, en la noche. Tú tienes que repasar. Tienes que estar seguro que si has aprendido y que eres capaz de decir los temas, de explicarlo con tus propias palabras. Eso es importante. Ahora vamos a pedir la participación de Alejandro. Alejandro va a leer el consejo 7. Ya, Miss. Organiza tu tiempo y establece tus prioridades. Elige lugar y tiempo para estudiar y hacer otras actividades. Muy bien. Excelente. Miren qué dice acá. Organiza tu tiempo y establece prioridades. Debes elegir un lugar y un tiempo idóneo. Yo les digo una cosa. A mi forma de pensar y ver las cosas, el mejor horario para estudiar es cuando nosotros estamos bien descansaditos. Entonces, si en la mañana tienen clase, luego del almuerzo deben tener un horario de descanso. Y ojo, cuando hablo de descanso, no solamente me refiero a dormir, no, sino me refiero a reposar de las actividades. De repente me puedo sentar y conversar o simplemente me echo en la cama o en el sofá y estoy ahí pensando con los ojos abiertos o los ojos cerrados. Entonces, después de tener un descanso de nuestra mente y nuestra física mente, recién puedo estudiar. Pero debo hacerlo en un lugar adecuado. Y eso mencionaba Alejandro a un principio. En un lugar limpio, un lugar ordenado debo estudiar. Porque eso me va a ayudar a poder retener, a poder comprender mejor las cosas. Ahora, vamos a pedir a Irenco que lea el consejo 8. Irenco, ¿estás en la clase, hijo? Te toca leer el consejo 8. Lee el consejo 8, por favor. Mantén altas tus aspiraciones. Serás el mayor beneficio de tu esfuerzo. Muy bien. Y debes tener metas, debes tener objetivos. Y esas metas y objetivos deben ser altos. Aspira a ser algo, alguien grande, alguien importante. A poseer mucho conocimiento. No para mirar a los demás como inferiores, sino para compartir tu conocimiento. Para enseñar a las demás personas. Y eso va a ser el mejor premio a tu esfuerzo. ¿Está bien? Ahora, vamos a pedir en este momento, Chris. Terry, Terry, por favor te pido que tú leas el noveno consejo. ¿Cuál es el noveno consejo, Terry? Terry, no te metas en problemas. Esto es posible si tratamos a cada uno como nos gustaría que nos trataran. Muy bien. Muchísimas gracias. Esto se relaciona con el primer consejo, ¿no? Respeta, dice el primer consejo. Aquí te dice no te metas en problemas. Si quieres que te traten bien, tú trata bien. Si quieres que te respeten, respeta. Si quieres que sean solidarios contigo, tú debes tratar a las otras personas como quieres que te traten. Si tú quieres que alguien te ayude en un ejercicio que no sabes, pues entonces tú también enseña lo que sabes. ¿Ves, chicos? A esto se refiere. Y muy bien, vamos a seguir entonces. Y vamos a pedir a un compañero más. A ver. Jessy, Alejandro, Cristina, Elías, Anderson. Ya leyeron. ¿Quién es? Vas a volver a leer tú, por favor. Ya no. El consejo 10. ¿Está bien? Te escuchamos, ¿quién es? 10. Échale ganas. Hasta luego. Recuerda que las tareas, los trabajos y exámenes son oportunidades para aprender y cuidar esos objetivos si reflejan un esfuerzo de tu parte. Muy bien. Aquí te dice que cuando tú hagas tareas, cuando tú das un examen, cuando tú atresas a la clase, hazlo con muchas ganas. Recuerda que todo lo que tú hagas, sean tareas, trabajos o exámenes, son una oportunidad que tú tienes para que aprendas y logres tus objetivos que tienes más adelante. ¿Está bien, chicos? Eso, entonces, son los 10 consejos que nos dan para tener un éxito en la escuela y debemos tenerlo presente. Ahora, cada uno de esos consejos que nos se han dado tiene una palabra clave y entonces nosotros vamos en la página número 13, vamos a ir poniendo esa palabra clave en cada uno de los espacios que nos están presentando. Bueno, el primer consejo, ¿cuál es la palabra clave ahí? ¿Cuál es el primer consejo clave? Les pregunto a ustedes, díganme, ¿cuál sería la palabra clave? Es un mínimo y respeta la forma de ser de los demás. No tengas miedo de pensar en diferente. Vamos a poner una palabra clave, hija. Solo una palabra. ¿Cuál sería la palabra clave ahí? Pon atención a la clase. ¿Respeta? Respeta, Yesenia. Muy bien. La palabra es respeta. El primer consejo para el éxito escolar es que tú respetes. Respeta. Eso es la palabra clave. ¿Está bien? Ahí tenemos. Ahora, vamos al segundo consejo. Chicos, tienen que ir escribiendo, ¿ah? No esperen que yo termine y que recién van a decirme, Miss Katy, espere, por favor, que me falta. Ya, hijitos, les estoy hablando. ¿Me entienden, cierto? Vamos trabajando al mismo tiempo. Ahora, vamos. En el segundo consejo. ¿Cuál sería la palabra clave? Salud. ¿Ah? Salud. ¿Esfuerzo? Esfuérzate. Eso sería. Muy bien, Alejandro. La palabra es esfuérzate. Claro, porque él dice que es esfuerzo, ¿cierto? Entonces, vamos a ponerlo así como un consejo. Esfuérzate. ¿Ya? Lo escriben con mayúscula y tiene tilde. ¿Dónde tiene tilde? Parece que no me están escuchando, mis niños de sexto. En la E. En la segunda E. Esfuérzate. Listo. Ahora, vamos al tercer consejo. ¿Cuál sería la palabra clave en el tercer consejo? ¿Apasiona? Apasionate. Muy bien, excelente. La palabra clave ahí es porque ahí dice apasiona. Entonces, vamos a darlo como consejo. Apasionate. Empezamos con mayúscula. ¿Dónde lleva tilde? Apasionate. Niños de sexto. Apasionate. Listo. Excelente. Vamos al cuarto consejo. ¿Cuál sería la palabra clave allí? Sí. ¿Comprender? No. ¿Lean el cuarto consejo? No, no, no. ¿Aspiraciones? No, no, no. El cuarto, el cuarto consejo dice pon atención a las clases. ¡Consentación! Y pregunta cuando tengas dudas. ¿Cuál es la palabra clave? Pregunta. 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 Muy bien. ¿Ves? Pregunta. Ese es el consejo. Si no sabes, pregunta. ¿Ves, chicos? Por favor, ya ustedes vamos con ganas. Quiero que ustedes hagan esto. Yo no debo hacerlo. Ustedes son muy inteligentes. En las cinco, comenta. Comenta. Muy bien. Exacto. Debes comentar lo que tú, si no, ya. Comenta. Muy bien. ¿Quién es? Se está despertando. ¿Quién es? Comenta. En el consejo seis, ¿cuál es la palabra clave? ¿Repaso? Repasa, repasa. ¿Repasa? No es repasa. A ver, vamos. A ver. Repasa temas fuera de clase. Sí, está bien. Está bien. Sí es repasa. Está bien. Sí es repasa. El número seis. Repasa es el consejo. Vamos. En el consejo siete, ¿cuál es la palabra clave? Organizar. Organízate. ¿Cierto? Muy bien. Vamos a poner el consejo siete, entonces. ¿Dónde lleva tilde? En la I. En la I. En la I. Organízate. Muy bien. Ahora. Y en la O. Es aspiraciones. ¿En la O. En la O. Empeño. O esfuerzo. ¿Este ahí es esfuerzo? Ahí era esfuerzo. Esfuerzate. Esfuérzate. Esfuérzate. Sí, pero ya hemos puesto en la O. Superate. Entonces, vamos a cambiar esfuérzate por un sinónimo. Si ya hemos puesto... Súperate. ¿Cómo dijo? Súperate. Súperate. Muy bien. Eso es. Alguien lo estaba diciendo por ahí. Está bien. Súperate. ¿Dónde lleva tilde? En la E. En la E. En la primera E. Súperate. Muy bien. Vamos. En el consejo nueve. ¿Cuál es la palabra clave? ¿Tanquilo? ¿Tanquilo? No. Respetar. 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 Y hemos puesto respeta. Claro que se relaciona. ¿Trata? Me puesto un sinónimo, mis. Un sinónimo. Claro. ¿Cuál sería el sinónimo de respeta? Valora. Valora. Muy bien. Excelente. Vamos a poner ahí. Valora. Y en el consejo diez. Vamos a ver. ¿Qué ponemos en el consejo diez? Ganas. ¿Cómo, hijo? ¿Ganas, mis? ¿Ganas? O sea, no. Vamos a poner una palabra. Claro, hay que ponerle ganas a las cosas. Aprende. ¿Aprender, aprender, aprender, aprender? ¿Aprender, oportunidades, oportunidades? No. Aprende. Aprende. Voy a darles una charada para que, para que, miren. Hagan de cuenta que ustedes, este, están queriendo participar en un concurso y saben que van a ganar. Entonces, ¿qué sentimiento tienen ahí? Entusiasma, ganador. Entusiasma. Muy bien. ¿Quién dijo entusiasma? Alejandro, mis. Muy bien, Alejandro. Entonces, sería entusiasmate. Eso sería excelente, chicos. El consejo diez es que te entusiasmes porque con todo lo que tú haces cuando estudias, entusiasmate. ¿Dónde lleva tilde? Tilde. Confiar. ¿Dónde lleva tilde? Creo que en tildación les falta la primera. Les falta un poquito de pilas en la tildación, mis chicos, de sexto grado, ¿ah? Sí, sí, mis. Un poquito de, entonces, hay que responder prestos. Hay que responder prestos. Ahí está. Acabamos de hacer, entonces, nuestro pequeño resumen o parafraseo, ¿ves? Entonces, chicos, a esto llamamos parafraseo. Decir con sus palabras, ¿ya? Un texto o una idea que les presenta un texto. Ustedes tienen que decirle con sus propias palabras. Eso es parafrasear. Ahora, vamos a responder el ejercicio número uno. Irenco, apaga tu micrófono, hijito. Alguien está golpeando algo en tu casa. ¿Ya? La palabra reconoce el sinónimo de las siguientes palabras, de acuerdo a la lectura. Por ejemplo, tenemos la palabra idóneo. ¿Cuál será el sinónimo de la palabra idóneo? Inapropiados, adecuados, competentes o capaces. ¿Cuál es el sinónimo de la palabra idóneos? Capaces. ¿Capaces? Capaces. Componentes, competentes. Vayan al consejo siete. Adecuado. Siete dice, organiza tu tiempo y establece tus prioridades. Elige. Adecuados, 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 mis señores. Adecuados. Bien, adecuados, exacto. Por eso, tienen que irse a la lectura para que ustedes sepan correctamente identificar el sinónimo. Ahora, vamos a las palabras aspiraciones. Según el texto, ¿cuál es el significado de la palabra aspiraciones? Anhelos, anhelos, anhelos. Propósitos, propósitos. Propósitos, propósitos. Eso es, propósitos, ¿ya? Claro, cállense, si no somos. Siguiente, beneficiar. Favorecido. Favorecido, muy bien, favorecido. Y pasamos aquí al siguiente, dice, diligencia. Prontitud, prontitud. Prontitud, muy bien, excelente. Ahí, prontitud. Prontitud. Ponemos entonces, vamos a marcar aquí. ¿Y los tres antojos, mis? Antojos, antojos. Excelente, muy bien. Y los chicos también ya están respondiendo, ¿ves? Antojos. Capricho sería antojos. Ya respondemos aquí, entonces. En la abajo. La primera parte de nuestro cuestionario. ¿Está bien, chicos? ¿Sí? Ya todos están así, resaltados, resaltados, ¿cierto? ¿Y no se deja en tarea? Pregunto, ¿resaltaron, chicos? Sí. Ya, vamos a la siguiente página. Ya, volvemos a la siguiente página, página 14. En la página 14, dice lo siguiente en la retención. Identifica los consejos que forman parte de 10 consejos para el éxito escolar y marca la respuesta. De estas cinco enunciados que nos están dando aquí, ¿cuál de ellos pertenece al texto que hemos leído? A ver. Primero. ¿El primero? Distribuir el tiempo de... Ah, muy bien. El primero, entonces, voy a poner una X pequeñita, ¿no? Ya está. Listo, el primero. A ver, ¿cuál de ellos más pertenece al texto que hemos leído? ¿Explicar con tus propias palabras lo que entendiste en la clase? Muy bien, Luciano Roble. El segundo también dice, explica con tus propias palabras lo que entendiste. Eso es claro, también corresponde. ¿Cuál más? Establecer pequeñas metas y comprometerte con su cumplimiento. No, eso no pertenece. Establecernos de pequeñas metas, de eso no hablo en el texto. Buscar ayuda en tus familiares. Busca ayuda en tus familiares. Eso sí, decía en el texto. Ah, entonces tenemos estas tres ideas que sí corresponden al texto que nosotros hemos leído. ¿Está bien? Ahora, vamos a la parte que dice inferencia. Quiero que todos se ubiquen en la parte que dice inferencia. Deduce y escribe dos consecuencias que se originarían a partir de las siguientes situaciones. Primero, si no cumplo con responsabilidad los encargos escolares, a ver, ¿qué va a suceder si no cumplen con las asociaciones? Reprobar, reprobar. ¿Qué más me dicen? Serán bajas, me dicen, ¿no? Serán bajas. Bajas. ¿Y qué más? ¿Qué más me han dicho? ¿Algo más me estaban diciendo? Malas. Reprobarás, reprobarás. Y reprobaré exámenes. Muy bien. Mis calificaciones serán bajas. Y reprobaré los exámenes. Exámenes. Listo, chicos. Ahí está, esa es su respuesta. Y está muy bien. Si no cumplen, simplemente va a suceder eso, pues. Sus calificaciones van a ser bajas y van a reprobar exámenes. Muy bien. Ahora vamos al siguiente. Si muestro una actitud de pereza ante el trabajo en grupo, ¿cuál va a ser el resultado? Si se muestran perezosos. Van a hacer un trabajo en grupo y están con la pereza que no quieren hacer. ¿Qué va a pasar? Repito, si tú tienes un grupo de trabajo y te muestras, ah, no quiero hacer eso, que me da pereza de pintar, yo no quiero escribir, hazlo tú o que lo hagas. ¿Qué creen que va a pasar? Yo voy a querer trabajar contigo. Muy bien. No querrán ya. No querrán trabajar contigo y te despedirán de mucho trabajar. No querrán trabajar. No querrán trabajar conmigo, ¿ya? ¿Qué más le dicen? No querrán trabajar conmigo. Y me despedirán de muchos trabajos. Y me despedirán. No te apoyan. De muchos trabajos. Claro, es que nadie te va a querer, no, 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 vaya, 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 no, aquí mi grupo no, vaya a otro grupo, así te van a decir, ¿ves? Listo, chicos, ahí está. Entonces, eso es lo que vamos a desarrollar en clase. Les agradezco y les felicito porque participan de manera muy activa. Gracias, niños. Ya están participando muy bien. Entonces, vamos a continuar nosotros, ya, mientras que los chicos y chicas de otros colegios ya se despiden de nosotros. Gracias. Gracias.